a a a a a a a a que está de bodas por ahí ala el pan llega a la casa ya el marido se iba a trabajar el marido se iba a trabajar mi mujer a la villa asi como ahora mi casa fue mi navar y el mar se devolvió un marica y el hombre le diga ay marina mi marido se devolvió Yo no dije que se quedara así la señora, yo no sé a qué se volvió el señor. Se echó la ropa para abajo la cama y se vuelve al baile. Y el ma... Ay, miña... Miño, porque no me avisaron que la mamía no me dio tiempo. Se asentó a la cama. A el ma se le olvidó que era una media para abajo la cama. El ma pidió a la media. Ah, Magari, esta monada, ¿quién es? Esta media es la mía, cabello, cabello. ¿Quién es esta mía? La muerde por acá un par de... La vaca es la mía, cabello, cabello, cabello. Yo esta, yo esta la mía, siempre he querido regalar un par de media, pues yo no sé cuánto ganas tú. Te compré ese par de media, si te quedas bien, me dice, mañana te compro una otra. Y el padre dijo, ah, mira, discúlpame. Yo voy al baño, me doy un baño y regreso. El baño estaba el ma... Oro, ¿tú vas a ir a mi casa? Tú vas a ir a mi casa de verga. ¿No es puta? Yo estaba pintando la casa de la cola del patio. Te lo juro, yo pensé que era la misma casa y me vine a bañar. Ya, te lo juro. Estaba. Os Fordi, ya no. ¡Viva la media!